Ay... Ay, joder, qué calorcito más rico estoy sintiendo en el culo. Qué raro, ¿no? Ay, no, joder. Otra vez no. Ay, no, 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 otra vez no. Es la tercera vez en esta puta semana que se me olvida levantar la puta tapa de esto y lo pamear y me me hago todo. ¡Cochina! Tu hambre ahora, tu hambre ahora. Manda huevos con la puta tapa del inodoro, que fue una cosa que les digo y me hacen caso. Se me viene en contra. Cierren la tapa, les digo que si dejan la tapa abierta del inodoro se te va el dinero. Y yo hasta... hasta me lo creo ya. Pues mira, a eso hacen caso. Y yo, burra de mí. Ale, me aita el canto. Y otra vez a cambiarme, joder. ¡Quéena! ¡Norra! Que luego me cambiaré. Que me estoy cagando ahora y se me va la inspiración. Y si que de una vez, por todas, ahora que estoy sola y aún no he llegado a nadie a hacer... Mira. Un poquito. Es que estoy harta Todos los días igual, joder Esto es una puta noria No, lo de la caca no Yo es que suelo ir muy bien al baño Soy un puto reloj Todos los días a la misma hora Esto es como ir a misa Si se te pasa la hora, te quedas en la bendición Y aunque esta semana me he pasado con el chocolate Y se me ha estropeado un poco el mecanismo del reloj Ay, que hasta para cagar hay que pedir horas Carajo Ay, no, que asco Ah, que peste Harta de tanto fregar De limpiar De cocinar Cantar Que yo canto, eh Que yo canto para no aburrirme Que yo canto Bueno Depende de lo que estoy haciendo, ¿no? Por ejemplo Ahora mismo Se me ocurre una canción La canción Resistiré Pero con la letra mía, eh Con la letra que yo le ponga Porque yo soy, mira Una cantautora Y de la buena, eh Resistiré Resistiré Mira, venga, espera Resistiré Aunque me esté quedando Conseguiré sacarme toda esta mierda de aquí Y aunque me cueste la vida Solucionarlo Resistiré 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 Lo que sea Quejas por esto Quejas por lo otro Yo soy la única Que me debería quejar Y mira Y callo Bueno Menos cuando cago Que aquí es el único sitio Donde yo puedo desahogarme Y librarme de toda la mierda Que llevo en la cabeza Aparte de la mierda Que me sale por el culo, claro Ay, humo Ay, humo Ay, humo Eso estuvo rico Mami No quiero macarrones Otra vez macarrones No Esperen, esperen, esperen Ahora sale Ahora sale Ahora sí Joder Otra cagada ruta de piedra Que ya podrían ser Pepitas de oro, coño Y me pagaban un viaje a Hawái Carajo Que si la mierda valiera dinero Los pobres nenos serían sin culo Que no Puta madre Peste ¿Qué? Ah Lo de los macarrones Otra vez con la misma explicación Que parece que aquí en esta casa Todos están sordos Ciegos Todos menos yo, ¿eh? A ver, antojito mío ¿Qué día es hoy? Lunes, mami Lunes ¿Y qué toca los lunes? Macarrones, mamá Pues tómate los putos macarrones Y date prisa Que no vas a llegar a la escuela Joder Que no sé si lo digo así de claro Me reprimo y le digo Venga, cariño mío Púmete unos poquitos Y luego te compro unos chocolatines Anda Las madres Las madres tenemos que ser psicólogas Las madres tenemos que ser profesoras Las madres tenemos que ser economistas Y hasta ser zólogas, mijo Hasta ser zólogas Cariño Cariño ¿Sabías que si aguantas el semen Cuando te vas a correr Vas a durar muchos años más? Eh, cariño Que no lo digo yo Que no lo digo yo Que lo dice el tantra Dice el psicólogo del colegio Que mi niño Que mi niño está traumado Vamos, vamos Traumado mi niño Mi niño está perfectamente bien ¿Que llora mucho? Sí Que es un poco Flojo al hablar También Que aún le cuesta leer con 6 años ¿Y qué? Si luego cogen carrerilla, mija Se pasan leyendo todo lo que tienen y letras Desde la ventanilla del auto Que te dan una lata que no veas Pues no Me dice el niño el otro día Así, con esta vocecita Hola, mami Mami Ay, venden pan de caca Venden pan de caca Y yo ¿Pero qué dices, antojito mío? Hijo, ¿qué dices? Y él Pan Caque Pan Caque Sí, hijo Y yo Sí, hijo Sí Que hasta la mierda me persigue Joder Hasta la mierda me persigue Traumada Dicen muy imbéciles Traumada estoy yo Traumada estoy yo Que tengo un don Que me dio la madre naturaleza Y no la puedo desarrollar Por falta de tiempo Un don Sí ¿Qué pasa? Yo pinto Yo pinto con la punta de la nariz Y hago unos retratos Que flipas, oye Pero vamos Que no tengo tiempo ni para Cagar Que mira Igual por eso Voy de estreñar Yo Yo no le hablo mal a nadie ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Yo soy una santa madre Amantísima de sus hijos Que conversa con palabras Mira Cariñosas Y las consiento Yo les consiento a ellos en top Y aunque ahora Después del segundo Estoy ya a punto de desquici No puedo más Y encima El hijo de puta De mi marido Me perdone mi suegra Llega a casa todos los días Y me dice La nena Alegra esa cara Que está amarga Alegra esa cara Que está amarga Pero si estás en casa Y tienes tiempo Para salir Y hacer lo que quieras Mira oye Es que yo le metí Un puñetazo así Por toda la boca Fea esa que tiene Y le sacaba hasta Los dientes Oye ¿No? Pues que se cree este tío Sábelo todo Que estoy aquí Todo el día Tocándome el chocho Todo el día Pero si no paro Pero si mira Voy con esta camiseta fea Que es de él Que es de él Que es horrible Vamos Que es horrible Porque no tengo Ni el puto tiempo Para comprarme ropa Anda que todo Ya me gustaría Pasar algún rato Tocándome el chocho Como se piensa él Que por lo menos Me correría Vaya de placer ¿No? Porque lo que es En la cama Yo llego tan agotada Que la que ronca Soy yo Fíjate como se ha dado La vuelta Perdón A la tortilla ¿Saben? Lo de darle La vuelta a la tortilla Antes hacíamos El amor El cerzo O como le quieran llamar Así mira Rapidito Pum 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 Después de dos años De matrimonio Y con dos hijos Lo de hacer el amor Ya es que eso es como un ritual Es como cagar Que va a ver si sale esto Que ya tengo los macarrones Al horno Y se me van a quemar Y luego el niño Bueno se va a quejar igual Porque es lunes Y es lo que toca Como les decía Después de darse el gusto De vender su mandado Vamos Su martillo En mi clavito Se queda como un tronco Roncando Y yo Yo ya no podía dormir Pues ahora es él El que no duerme En toda la noche Con mi ronquillo Que fíjate Que yo es Llegar a la cama Me duermo en el aire Antes de llegar A tocar las horas A ver si yo no me pongo Ni el pijama Menudo glamour Ay mi Dios Aunque oye Que él tampoco Se queda corto ¿No? No es ningún chaval ya Y me lleva siempre El mismo pijama raya Del año del tururú Que le he tenido que cambiar La goma del pantalón Para que no se le caiga Tantas veces ya Que me tiene jarta Joder Que me tiene jarta Con el pijamita Que se lo ha regalado Su abuela Y no se lo quita En todo el fin de semana Que barbaridad Hoy un día Un día Se lo hago desaparecer Escucha Por fin Uy Uy Estoy sudando ya Uy no Y encima Se me ha acabado El papel higiénico Mira Uy no Que horror Me he quedado sin aire Ya me he quedado sin aire Si es que mira esto De casarse Que al cura Se le olvidó preguntar ¿Promete ser la esclava del hogar? ¿Llevar a los niños a la escuela? Cuidarlos Amarlos Cocinarlos Limpiarlos Durante todos los días de su vida Yo hubiera dicho ¡No! ¡Vamos! Lo que viene siendo Ení ¿Quién en su sano oficio Hubiera dicho que sí? ¡Vamos! Ni de coña Yo Yo no me caso Además la palabra casada La inventó Un cura Fañoso Sí, sí El gangoso El gangoso De esos que no saben conocer bien La genie Y dijo ¿Está usted casada? Hasta que la muerte Lo separe Casada no Coño Cansada Y encima Hasta que me muera ¡Ostras! ¡Claro! Desaparecer El pijama ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Joder! ¡Qué puto asco! Era lo que faltaba ya Para arreglar el día ¡Ale, reina! ¡Ponte colonia! Desaparecer Como decía mi madre Pero no desaparecer Pero no desaparecer en plan de Me voy pa'l Congo belga No, 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 no Hacerme mira Invisible ¡Súper! ¡Poder! La mujer invisible Les espiaría Para ver lo que hacen Madre mía La deputada Es que le iba a hacer ¡Súper poder! La mujer invisible Así podría ver Lo que hacen Cuando no estoy yo ¡Ay, Dios mío! Y se me está ocurriendo Que tal vez Sí, eso ¡Madre mía! Si yo fuera invisible Si yo fuera invisible Las putadas Que haría Las putadas Que haría Cariño Nena Que han decretado El estado de alarma Por el coronavirus Que mañana empieza La cuarentena No me lo puedo creer No me lo puedo creer Lo que me faltaba Encerrados todos Aquí en esta casa Si es que a mí Un día Me van a tener Que venir a enterrar ¡Socorro! Ahora sí Que no voy a poder Ni cagar Tranquila ¡Ah! Y habrá que ir a comprar Que la gente Se ha vuelto loca Y están dejando Las estanterías De los supermercados Vacías Falta de todo ¿Me oyes? Te oigo Sí, cariño Te oigo Que no estoy sorda Que no estoy sorda ¿Y sabes lo más gracioso? Que se pelean Por el papel higiénico Lo han agotado En todas partes ¿En serio? No puede ser Mierda 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 Y más mierda Por todas partes Bien No Mierda